¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Tom Clancy y bueno, estamos en una nueva misión, ¿vale? Que os voy a explicar un poquito de qué vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, estamos en Okoro, ¿vale? Y tenemos que encontrar al emisario. El emisario es el nieto de un hombre que se llama el Yayo, ¿vale? Y era el máximo responsable de la cocaína antes de que apareciera el cártel. Así que ahora el emisario, que es su nieto, pues está trabajando con Santa Blanca y bueno, tenemos que destruir lo que viene siendo todo su operativo, ¿vale? En esta misión lo que tenemos que hacer es destruir hornos y mezcladoras de pasta de coca para hacerle salir, ¿vale? Nuestro verdadero objetivo en verdad en esta zona es capturar al emisario, ¿vale? Y hacer que salga el Yayo, ya que ahora el Yayo es el que dirige toda la cocaína en Bolivia, ¿vale? Así que manos a la obra. Vamos a seguir usando. Y ya van cinco. Este tío ya es historia. Este tío ya es historia. Este tío ya es historia. Joder, buenos pelos. Eh, un sicario con su fusil. No los veo. Fuera del laboratorio. No te muevas, que te van a ver. Están en la lista. Vale. Esto listo. Saben que estamos aquí, podré su ruido. He encontrado la ubicación de una estación de radio, desactivémosla. Voy a ponerme en posición. Necesito una ubicación mejor. No estás en condiciones. Cúbrete. Un helicóptero al suelo. Granada, cuidado. ¡Granada, granada, granada! Dios. ¿Y la explosión? ¡Ah! Que me han tirado una puta granada en la puta cara. A ver si me he reído este. Me quedaría una vida, eh. Gracias. Nos acercamos al objetivo. Preparaos. Tenemos que entrar y destruir los contenedores y los hornos. Así el lugar quedará inutilizado durante meses. ¡Eso venía de dentro del laboratorio! Voy a la ubicación. Voy a buscar un buen ángulo. Vale. Objetivo marcado. Objetivo marcado. Vale, ¿y esto cómo lo rompo? ¿Que tengo que tirar granaditas? No. ¡Granada! ¡Que os follen, cabrones! ¡Mierda! ¡Vienen hacia aquí! ¿Qué debemos hacer? ¡Granada! Todo destruido. Si el emisario no saca pronto la cabeza del culo, no le quedará ninguna operación que dirigir. Ese es el plan. ¡Granada! Nos vamos de aquí. Cojamos un vehículo. Nos quitamos de aquí, pero vamos. ¡Joder! Las motos... ¡Madre mía, las motos! ¡Qué mal se conducen! ¡Madre mía, qué mal! A ver si nos piramos de aquí. Vale, ya estamos en un lugar seguro. Así que... Bueno, chavales. Voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, suscribiros y... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!